soy una de las criaturas más aterradoras que existen soy eso a lo cual debes temer más que a cualquier otra cosa soy el creador de los horrores más abominables que existen el causante de las acciones más despiadadas y sanguinarias que existen y que te puedes imaginar adivina quién soy adivina quién soy no soy un fantasma tampoco un demonio ni nada sobrenatural ni paranormal soy algo mucho peor soy el constructor de las peores pesadillas que te puedas imaginar yo soy real soy de carne y hueso yo soy un ser humano y y fans